Mi nombre es Elba Vergara y soy del sector de la Curva Sabando. Hola, me llamo Javier Marín, vivo aquí en Coronel. Hola, mi nombre es Farbara Díaz, represento a todos los jóvenes de la comuna de Coronel. Mi nombre es Francisco Caeti, parece que algo me conocen. Un saludo a Don Leonidas Romero y desearle mucha suerte en su campaña. Hola, mi nombre es Felipe Guayquil y estoy con Leonidas Romero porque gracias a él salí de la extrema pobreza. Hola, mi nombre es Yasna Díaz, soy miembro del sindicato de charqueado de Caleta Los Rojas y mi compromiso con Coronel es con Leonidas Romero. Soy Clarisa Venega, mujer terra. Mi nombre es María Riquelme, vengo a apoyar a mi candidato, Leonidas Romero, por supuesto. Y yo apoyo a Leonidas Romero porque él ha sido un buen aporte para la juventud, para el deporte en la comuna. Con el apoyo para Don Leonidas, sé que va a salir porque ha hecho muy buenas cosas. Soy una niña y gracias a él voy a tener mi casa, era de una aldea. Y por él puede salir adelante. ¡Vamos Leonidas! Sencillamente hay que votar por él porque es Leonidas Romero y significa transparencia, decencia y limpieza. Hola, soy Jorge Badilla y estoy con Leonidas Romero. Hola, mi nombre es Yasmín Breve, soy del sector de La Peña. Y hoy día venimos a apoyar a nuestro futuro alcalde, Leonidas Romero. Un saludo para él y lo apoyamos toda mi familia y todos mis amigos. Para que continuemos y terminemos definitivamente en levantar nuestro querido coronel. Mi máximo apoyo para mi candidato, el señor Leonidas Romero. Nosotros como Junta de Vecinos Número 16 Paralela hemos recibido mucho, nos ha apoyado siempre y hemos avanzado mucho, mucho en nuestro sector. Nosotros estamos acá porque estamos apoyando a Don Leonidas Romero porque nos ha apoyado durante todo este periodo con la escuela de voleibol de coronel. Don Leonidas, cuento conmigo, lo apoyamos de todo corazón, Cristian Suazo y Leonidas Romero, juntos siempre. Viví cinco años en extrema progresa y gracias a él hoy día salí de eso y tengo una casa. Como club estamos muy contentos, lo estamos apoyando en esta campaña y esperar que la gente lo apoye y vea lo bueno. Lo bueno que se ha construido un nuevo coronel, una nueva comuna. Y le quiero pedir a todos mis amigos y a la gente que me dio su voto que se lo dé ahora a Don Leonidas Romero porque una persona que sí se puede confiar en él y que sí se ha visto un cambio.